Nano. El Tata Nano es un automóvil de bajo costo del segmento A, desarrollado por el fabricante indio Tata Motors. Fue presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de Nueva Delhi, de 2008, y fue puesto a la venta a mediados de 2009. Se ofrece con carrocerías de cinco puertas, sedán de cuatro puertas, descapotable de cuatro puertas y camioneta de dos puertas. En la India, el precio de ventas y impuestos del Nano con el nivel de equipamiento básico, inicialmente fue de aproximadamente 100.000 rupias indias, unos 2.000 dólares americanos. Las versiones más equipadas tienen elementos de comodidad como aire acondicionado y elevalunas eléctricos. El Nano es un cuatro plazas con carrocería de cinco puertas, motor y tracción trasera. En la India, el motor es un gasolina de dos cilindros y 624 cc de cilindrada, con inyección de combustible multipunto y una potencia máxima de 33 caballos. Cumple la norma de emisiones Euro 4, y tiene un consumo de combustible de aproximadamente 4,5 litros sobre 100 kilómetros, unos 22,2 kilómetros por litro en ciudad, y 25 kilómetros por litro en carretera. En tanto, el Nano del mercado europeo será de gasolina de tres cilindros, y 1.0 litros de cilindrada, cuyo consumo promedio de combustible será de 23,8 kilómetros por litro. Según un artículo de Lemonde, el Nano posee una caja de cambios basada en un diseño de Leonardo da Vinci. El nombre Nano viene impuesto, según Ratantata, por el tamaño del automóvil, y por la tecnología usada para su desarrollo y fabricación. Historia. La India es un país en el que predominan los vehículos de dos ruedas. Se dice que Ratantata, CEO de Tata Motors, tuvo una idea al ver a cuatro miembros de una familia sobre una motocicleta bajo la lluvia. Creó así el Tata Nano, un coche que sería asequible para la mayoría de los indios, pues costaría uno la que es igual a 100 mil rupias, unos 1.500 euros. El proyecto para crear un automóvil de 100 mil rupias empezó en 2003, bajo el mandato de Tata Motors y su dueño, Ratantata. La estrategia bajo el proyecto era proveer a la población india, saturada de vehículos de dos ruedas, de un automóvil, basándose en el éxito de la camioneta hace de mayo de 2005. Los industriales estaban convencidos de que un automóvil era fiable no se podía fabricar a tan bajo costo, así que los medios especularon con la posibilidad de que fuera una motocicleta de cuatro ruedas. Tanto Times of India como Ratantata lo negaron. El rotativo escribió que es un automóvil correctamente diseñado. El presidente de la empresa dijo, no es un coche con cortinillas de plástico o sin techo, es un coche de verdad. Durante el desarrollo, la compañía reinventó y minimizó el proceso de manufactura, se hizo un diseño innovador, y se pidió a los fabricantes de componentes que buscaran trabajos ya hechos para producir soluciones sencillas y lógicas. El automóvil fue diseñado en Italia por el Instituto IDEA, con Ratantata dirigiendo y ordenando cambios en el proceso, como reducir el número de limpiaparabrisas de 2 a 1. El interior del Nano es un 21% más grande y un exterior un 8% más pequeño que el de su rival más próximo, el Maruti 800. Se presentará con hasta tres niveles de equipamiento distintos. El más lujoso equipará aire acondicionado, pero no dirección asistida. A la fecha 2011 el Tata Nano se considera un fracaso, según Ricardo Maceo, un experimentado ingeniero de Antel, para su fabricante debido a problemas de calidad y agravado por explosión espontánea de muchos autos, cita requerida, en la India. Por otro lado, el ingeniero Federico de Franco ha sugerido a la empresa Tata una versión plegable del Tata Nano que podría tener gran impacto en el mercado de América Latina. El modelo europeo fue cancelado en favor del Tata Pixel. Ventas Inicialmente lanzado como un coche familiar, el marketing no dio buenos resultados debido a las quejas por la falta de comodidades, el ruido del motor, la máxima velocidad posible, etc. Esto llevó a Tata a cambiar de estrategia, y de ser el coche del pueblo pasó a ser el coche coal del pueblo, en un intento de cortejar a los jóvenes urbanitas. Tata había apostado fuertemente por el Nano, invirtiendo 400 millones de dólares en el desarrollo del vehículo y cientos de millones más construyendo una fábrica para construir entre 15 mil y 20 mil coches mensuales. Pero lo que había logrado hacer era algo a medio camino entre un coche y una motocicleta, en términos de prestaciones, y a la gente esto no le gustó. El periodo de oro de las ventas fue entre 2010 y 2012, estas fueron decreciendo cada vez más y, pese a que Tata introdujo mejoras y hasta una nueva versión llamada Nano Twist, la compañía tuvo que reducir la producción y despedir empleados. Uno de los principales problemas del Nano fue que era propenso a incendiarse, y como el sentido de preservación funciona tan bien en las personas con pocos recursos como en las que tienen más, los primeros, quienes eran el objetivo de venta del Nano, se lo pensaron aún más antes de gastar su dinero en él. Además, aquellos que en la India comenzaban a formar parte de la clase media querían un coche barato, pero no querían que luciera como tal y, menos que se promocionara de esa manera. Fracaso, que había pasado, que llevó a convertirse en un fracaso algo tan prometedor, a un vehículo que se había convertido en el ejemplo perfecto y el abanderado de la innovación frugal, las causas son muchas, pero a modo de resumen se pueden citar las siguientes causas. Localización, Tata eligió el emplazamiento de la fábrica del Tata Nano en una zona en donde no había infraestructura de ningún tipo, incluso sus proveedores deberían construirlas allí desde cero. Además, las protestas de los campesinos obligados a vender sus tierras a bajo precio para poder montar la fábrica hicieron que Tata decidiera al final mover la producción a otra planta ya construida, en otro lugar de la India. Tiempo, inicialmente, y después de las reservas de los clientes, Tata ofreció el Nano únicamente a 100.000 personas. Con la idea de conseguir algo de dinero a través del interés generado sobre el dinero de los clientes que habían reservado el coche, por fuera de estos 100.000. Pero como la nueva fábrica no tenía una alta capacidad de producción, Tata tardó 21 meses en realizar las entregas al resto de clientes. Seguridad, un componente electrónico ocasionó que muchos Nano se incendiaran, y Tata tuvo que llevarlos nuevamente a fábrica para solucionar el problema, lo que produjo un hundimiento de las ventas, junto a un gran impacto mediático. Además, aunque el Nano pasó las pruebas de impacto en Inglaterra, cuando se realizó en Alemania surgieron serias dudas sobre la seguridad del mismo, y la conclusión fue que ambos pasajeros frontales hubieran muerto en un accidente a 40 kilómetros por hora, y lo mismo para cualquier niño sentado detrás. Coste, a pesar de su bajo precio inicial, este se fue incrementando a medida que se le agregaban comodidades y mejoras, con el resultado de que al final su coste no se diferenciaba demasiado de su competidor más cercano, que tenía mucho mejores características que el Nano. Limitaciones de ingeniería, dado que se impuso a los ingenieros un coste máximo que no se podía superar, estos no tuvieron más opción, a la hora de diseñar al Nano, que hacerlo lo más frugal posible, lo que redujo drásticamente su libertad de inventiva, y no permitió que desde un principio diseñaran un coche para competir con su principal competidor en el mercado. Mercadeo, promocionar al coche como el más barato del mundo no ayudó a fomentar el orgullo de quienes eran sus principales compradores, jóvenes que lo querían como su segundo coche, por considerarlo de moda. Tata los ignoró, y su mensaje fue dirigido a clientes con menos recursos, para los cuales sería su primer coche, que eran en realidad quienes menos lo querían, dado su historial de incendios. Variación, el Nano tuvo pocas variantes, y por ejemplo su versión a gas natural comprimido tardó 45 meses en llegar al mercado, y aún no hay versión diésel. Expectativas, el coche no cumplía las expectativas de quienes querían un coche, pero tampoco las expectativas de precio. En definitiva, el resultado de esta apuesta de Tata fue un coche barato que en realidad no era tal, un coche seguro cuya seguridad era cuestionada, y un coche para la gente pobre que estos no querían comprar. Características. Bajísimo precio, el factor que más llama la atención sobre este modelo es su costo, extremadamente bajo. Esto se debe a que, no existen elementos de confort, dirección asistida, espejos eléctricos abatibles, aire acondicionado, solo algunas versiones, radio o elevalunas eléctricos. La versión del mercado indio carecerá de sistemas de seguridad como antibloqueos de frenos o aerobanks. Presencia de una gran cantidad de plástico en lugar de planchas de metal. Uniones de chasis remachadas en lugar de soldadas. Bajo precio de la mano de obra en India. Motor y transmisión. Dos cilindros en línea. Mono inyector multipunto watch de 623 cc. Dos válvulas por cilindro, con un árbol de levas en cabeza. Árbol de equilibrado. Compresión de 9,77 a 1. Diámetro por carrera del pistón. 73,5 x 73,5 milímetros. Potencia. 33 caballos de vapor a 5.500 revoluciones por minuto. Par motor. 48 nanómetros a 2.500 revoluciones por minuto. Tracción trasera. Caja de cambios de 4 velocidades y cuarta doble, con mayor desmultiplicación. Dirección por piñón y cremallera mecánica. Prestaciones. Aceleración de 0 a 70 kilómetros por hora en 12 segundos. Velocidad máxima. 110 kilómetros por hora. Consumo de combustible en ciclo combinado, ciudad y carretera. 4,5 litros cada 100 kilómetros. Consumo de combustible en ciclo extraurbano. 4 litros cada 100 kilómetros. Chasis. Frenos delanteros de disco. Frenos traseros de tambor. Suspensión delantera MacPherson. Suspensión trasera de muelle. Dimensiones. Largo. 3,100 milímetros ancho. 1,500 milímetros alto. 1,600 batalla. 2,230 milímetros peso. 580 kilogramos vía delantera. 1,325 milímetros vía trasera. 1,315 milímetros llantas. 12 pulgadas altura libre al suelo. 180 milímetros maletero. 150 litros depósito de combustible. 30 litros. Seguridad cinturones de seguridad delanteros. Luces antiniebla delanteras opcionales. Reposacabezas delanteros. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte al canal, haciendo clic sobre la campanilla. Esto nos apoyará para la creación de nuevos videos. Pronto más videos de grandes ideas y proyectos.